La secretaria de Energía, Rocío Nale García, informó que para atender los apagones de luz en Coatzacoalcos y todo México por el aumento en el consumo, se tiene contemplado incrementar el presupuesto en transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Ante las recientes fallas en colonias como Olmeca, Dunas y Santa Marta de Coatzacoalcos y que derivaron en bloqueos, la titular de Zener aseguró que platicó con el superintendente de la zona para verificar dichas condiciones en los cortes. Hablé ahorita con el superintendente de Coatzacoalcos que aquí está, me comentó y sí, la instrucción que le dio el director fue de que tiene que hacer cambio en algunas acometidas eléctricas. Insistió en que en todo el país hubo un incremento en la demanda de energía. La CFE pues está invirtiendo muy fuerte, además la CFE está en todos los proyectos del presidente, está en el Tren Maya, está en la propia refinería, nosotros hicimos todos los trabajos de la refinería con la electricidad de la CFE, en el interoceánico, en las presas. En su visita a Minatitlán reveló en otros temas que Dos Bocas está listo y en pleno arranque, así como el resto de proyectos del gobierno federal que siguen avanzando. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.